Trabajé, trabajé y golpeamos todas las puertas que fueron necesarias para que esto fuera realidad. Yo no sé si ustedes saben que se le había negado en principio tener su casa, íbamos a esperar varios años más. Hicimos todas las gestiones que fueron necesarias y eso se revirtió. Y hoy día nos llegó la resolución para que su proyecto pueda ser realidad. Así que... Hoy día es difícil tener una vivienda y nosotros sí sabemos lo difícil que es. Lo que nosotros hicimos fue rescatar a toda esa gente que en el fondo se le había mentido diciéndole que iban a tener una vivienda y los tuvieron 5, 7 años esperando y la verdad es que nunca llegó. Soñábamos con este día, se cumplió. La alcaldesa nos dijo que tuviéramos paciencia, que creyéramos en este proyecto y confiamos, confiamos. Y estamos súper contentos, no estamos defraudados para nada, al contrario, son puras palabras de apoyo. Le damos la gracia a la alcaldesa porque lo que nosotros tenemos 9 años en el comité, no lo logramos y ella lo logró en 2 años y medio. Y estamos muy felices. Y ella luchó, luchó, hasta que lo consiguió. Bastante emocionada. Por fin tenemos algo nuestro, un terreno, que puede demorarse en construir, pero ya tenemos un terreno muchos años, 11 años, como le digo, luchando por lograr algo para nuestros vecinos. Y hoy, hoy tienen una respuesta. Hoy hemos recibido un documento donde dice que tenemos terreno, nuestro terreno. Un terreno donde se van a levantar nuestras viviendas, que serán dignas, donde podremos vivir en paz, donde nadie nos va a echar el día de mañana. Así que nos contenta total. Gracias. 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 Gracias.